¿Qué es el Premio Nacional de Ilustración? Estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales que por primera vez nos recibe para exhibir el Premio Nacional de Ilustración. Logramos una vez más una exposición muy interesante donde los ilustradores seleccionados, convenciones y los premios exhiben su obra en varias categorías. El lema de esta octava edición del Premio Nacional es Universos Conectados. Justamente esta edición conecta por primera vez a República de Corea como país invitado de honor. El Instituto Nacional de Artes Visuales organizó este llamado y este premio y colaboró con el Instituto de Letras, con el Instituto del Cine y con el Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya. Creo que el premio contribuye al relacionamiento entre los ilustradores y sobre todo para valorizar el trabajo del ilustrador, más allá de la dinámica del diseño plano y de todo lo que nos lleva a la funcionalidad, sino realmente a trabajar desde el punto de vista analógico esa sensibilidad en cuanto a ilustración, poder mostrarnos y poder hablar de lo que es nuestro universo en el mundo. La importancia del premio significa un apoyo que tiene que ver con también la perseverancia y la insistencia de haber trabajado durante mucho tiempo y por supuesto tiene la significancia de participar en la Feria de Boloña, que es un referente muy importante para los ilustradores de este rubro. El hecho de poder viajar al extranjero y conocer otras dimensiones nos ayuda a valorizar lo que tenemos en Uruguay y en cómo nosotros estaríamos potenciando y hablando desde nuestro país. Creo que este premio contribuye a que se profesionalice más la ilustración. Me parece que de todas maneras el impulso creador está relacionado también a las ganas que uno tiene de seguir creando y las conexiones que uno pueda generar, pero sin lugar a dudas el estar relacionándonos con la industria, con otros ilustradores, con editoriales, con gente interesada en potenciar nuestro trabajo es muy muy importante. Fue para mí una gran emoción ganar este premio, ya que significó mi certificación como artista. Entendí que a partir del premio lo que hago está bueno y que le gusta a otras personas y además me permitió exponer mi obra en un museo que para mí fue algo que me hizo avanzar mucho. Este intercambio está siendo muy interesante y va a continuar en el tiempo. También el año que viene esperamos que este premio llegue a varios lugares del territorio nacional. ¡Gracias!